Listo, perfecto. Bueno, voy rapidito con lo de los roles, que lo logré solucionar y ya hacemos la actividad. No me quiero gastar más de 20 minutos con esto. Entonces, como para que vean cómo se hace, en caso pues de que ya quieran más adelante, pues, como ya por reto personal con sus proyectos mejorarlos. En el grupo 53. Mira que yo tenía un error, era que resulta que si había que agregar el servicio, si había que agregar el servicio, voy a compartir pantalla, si había que agregar el servicio, pero debo abrir un folder, debe ser grupo 53, debo abrir este hospital en casa. Entonces, acá, resulta que no era aquí en los servicios, sino que resulta que aquí arribita hay un archivo que se llama, en área, en estos archivos que yo tengo, que se llama Identity Hosting Startup. Este Identity Hosting Startup tiene los servicios, ¿sí? Tiene los servicios. Y básicamente, lo que hay que agregar aquí es este, addrolls.identityroll. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que hay que agregar, addrolls.identityroll. Eso era, ¿sí? Esto normalmente venía sin esto. Entonces, aquí, add default identity y ya. Y ahí le coge el repositorio de roles. Entonces, luego, ¿qué se hizo en crear médico? En crear médico, pues, básicamente, se pregunta el role manager, se crea la variable aquí, el role manager, el role manager. Y ese role manager, pues, viene aquí desde el servicio, ¿sí? Viene aquí desde el servicio. ¿Sí? Entonces, ya nos coge. Y entonces, acá, cuando creamos el usuario, preguntamos si el rol de médico existe. Si el rol de médico existe, entonces, ¿qué hacemos? Lo creamos. Creamos el rol. Y luego, si la adición del usuario ha sido exitosa, entonces, lo que hacemos es añadir el rol. Sería básicamente, user manager, add to role, user, médico. El rol que ustedes le quieran dar. Esto, básicamente, se replicaría en todas las carpetas, indicando, pues, el rol médico, el rol familiar. Y ahí ya nos quedaría totalmente todo conectado. Esto fue lo último que hice. Y, básicamente, uno puede restringir las páginas de acuerdo al rol. Entonces, ustedes recuerdan acá, user identity y es authenticated. Eso, básicamente, tiene que ver si la página tiene, que está autenticado y tiene, está autenticado. Entonces, hay dos formas de restringir. Entonces, la primera es que uno puede colocar un condicional de esta manera. Por ejemplo, vamos a restringir gestionar historias. Vamos a dárselo únicamente a los médicos. Gestionar citas, gestionar anotaciones. Aquí está. Pero yo le puedo decir lo siguiente. Si user punto identity punto, perdón, user punto is in role médico, entonces, muéstrame eso. O sea, si él está en el rol médico, muéstrame eso. Lo coloco aquí, así de esa manera, porque ya antes se pregunta si está autenticado. Formateamos el, y miren, si es role médico, muéstrame eso. Entonces, ahorita vamos a ver. Y también aquí, en los controladores, pues, resulta que él igual puede entrar a Liz Anotación, a Liz Historia y a Liz Cita. De todos modos puede entrar allí. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Entonces, vamos con las anotaciones. Liz Anotación. Entonces, yo aquí en el controlador voy a hacer lo siguiente y voy a añadir una etiqueta. Aquí, justo antes de la clase, voy a añadir require authorize y le coloco roles igual médico, por ejemplo, y le puedo colocar coma enfermera, por ejemplo, ¿sí? Si voy a hacer un rol de ese estilo. Entonces, bueno, aquí supuestamente authorize, supuestamente aquí, vamos a ver qué me soluciona. Ahí está. Entonces, yo le digo qué roles pueden ver eso. Entonces, con ese authorize, entonces, así la persona intente ingresar a la URL, le va a parecer que no está autorizado. No está autorizado. Y voy a hacer lo mismo con ADD Anotación. Entonces, de esta manera, ustedes pueden restringir que esta página únicamente la puedan ver esos roles. ¿Sí? Esa es la restricción que se hace por roles. Únicamente. Sí, es básicamente lo únicamente lo que tienen que hacer. Bueno, y se añade esta librería. Authorization. Entonces, miren lo que sucede. Miren lo que sucede acá. Vamos al terminal. Vamos a ejecutar. ¿Dónde es run? Démosle paciencia. Está compilando. Y ahí ya inició. Entonces, acá vamos al área personal. Bueno, aquí en localhost. Vamos acá y vamos a autenticarnos con el usuario Carlos, que ese no tiene nada. No recuerdo la contraseña, la verdad. Como eso tiene un requerimiento de contraseña fuertes. Entonces, acá. Vamos a abrir un archivito. Este que yo tengo al final. Este. Y, bueno, aquí ingresamos. Entonces, ah, bueno. Ah, es que tiene un espacio. Entonces, aquí. Carlos, allá. ¿No? Entonces, voy a mirar la base de datos. Qué raro. ¿Espera que yo lo puse así? Vamos a ver. Esto está bien. Y esto acá me dice ingreso no válido. Esperen, yo miro una cosa en el azul. Me la verdad, olvidé los usuarios que tenía aquí en esta tabla. Bueno, nos conectamos. Nos conectamos a la base de datos. Acá y aquí en grupo 53. Bueno, y aquí vamos a nspend users. Y tenemos el usuario. Bueno, un usuario que no sea médico. Un usuario que no sea médico. Por ejemplo, yo qué sé. María. María será médico. Acordadme. Vamos a hacer otra consulta sobre esta tabla. Spendet user roles. Vamos a ver. Ah, solo hay uno. Que es el 38.9. El único que es médico en estos momentos. 38. 38.943. 38.943. Entre únicamente Sergio 5, lo vamos a hacerlo con María. Entonces, miren, María no va a poder ver el menú, ¿sí? Porque lo he restringido por roles. Miren, ella no puede ver el menú de anotaciones, ¿sí? Miren que aquí no le aparece, ¿sí? Entonces, de pronto alguien intenta ingresar. Uno puede intentar ingresar así. Anotación, ADD anotación. Anotaciones es en este proyecto. Entonces, resulta que ella puede intentar acceder acá. Gestor anotaciones, que aquí se llama. Así se llama aquí. Entonces, gestor anotaciones. Y observen. Acceso denegado. ¿Sí? ¿Por qué el acceso denegado? Porque he restringido que solo los roles de ese usuario puedan acceder al recurso. ¿Qué recursos están accediendo cuando yo coloco aquí? ¿A qué roles yo autorizo? ¿Sí? ¿A qué roles estoy autorizado? ¿Sí? Una cosa es colocar aquí lo que yo le muestro a cada rol. Con este if que coloqué adicional. ¿Sí? Yo le pongo, bueno, el usuario está en ese rol, entonces le muestro esta información. Pero una cosa que uno también tiene que hacer es autorizar el acceso. Entonces, usted le puede decir directamente en el controlador, o sea, aquí en el controlador, que, hey, no quiero que solamente acceda médico y enfermera. ¿Sí? Con este autor ahí lo puedo hacer. Ahí puede acceder médico y enfermera. Y finalmente, entonces, si accede un médico, Sergio 5, que es un médico. Entonces, miren, aquí le aparece historias médicas y puede acceder a las vistas. ¿Sí? Sin ningún problema. Bueno, miren, gestionar anotaciones, gestionar historias. Y miren que aquí perfectamente puede administrar esta parte. Sí, perfectamente puede administrar esta parte. Entonces, ya con eso era lo que me faltaba explicarles de roles. ¿Sí? Era lo que me faltaba explicarles de roles. Básicamente era, lo que yo estaba tratando de hacer es, se agregaba, era aquí, y entity hosting startup, que aquí tiene sus propios servicios con su juego de azar. Entonces, básicamente es ponerle all roles y entity role. Le estoy diciendo ahí, agrégueme el servicio de roles. Cosa número, eso es lo principal. Y lo otro es que en la vista que ustedes manejen, crear médico, entonces, pues, tiene que haber un role manager. Y ese role manager, ese role manager, básicamente, pues, se inicializa a través del constructor. Porque ya agregamos el servicio, entonces, esto ya existe. Ese era el problema que yo tenía. Porque sí se había que agregar los servicios, pero yo había pasado por alto este archivo. Aquí se configuran los servicios de identity. Es que es que identity es como otra aplicación por aparte, prácticamente. Es como una aplicación por aparte que se está comunicando con nosotros. Entonces, bueno, eso era lo que, y esto, pues, aquí está el identity data context, que es su propio contexto. Sí, pues, básicamente, lo único que hace es traer este identity, debe context que es el que tiene los métodos. Sí, ese viene desde ya desde la librería. Viene desde la librería. Ya, pues, lo que hace, pues, ya es insertar los usuarios, generar las contras, ya está hecho. Entonces, bueno, entonces, sí, ya lo que les queda a ustedes es restringir, de acuerdo al rol, pues, qué se puede ver y qué no se puede ver. Sí, entonces, con este authorize, ustedes regulan totalmente, bueno, qué roles quiero que vean esta página. Y, básicamente, si alguien de un rol diferente intenta entrar, se le aparece acceso denegado. Usted no puede entrar a este recurso. Entonces, eso era lo que me faltaba, lo de la clase de, ¿sisto? Pues, sí, me enredé un poco porque yo pensé, claro, aquí identity role, pero yo lo estaba tratando de agregar aquí. Lo que pasa es que, como les digo, ya hace muchos años no manejaba esto y realmente era el mood. Y ha cambiado muchas cosas. Entonces, por eso, pues, me disculpo con ustedes, pues, por eso tuve ese problema. Pero, bueno, lo pude resolver. Entonces, para quien quiera ya de pronto llegar un poco más lejos, aquí le dejo todo lo que necesita para colocarle roles y ya maneja seguridad, todo el cuento. O sea, ya si quieren llegar un poco más lejos, de pronto ya por proyecto personal. De toma, ustedes vieron que este framework es potente y uno puede levantar aplicaciones fácil. Lo único es que, bueno, fácil me refiero a la complejidad de a veces de hacerla a pie. Realmente este framework les facilita muchas cosas porque, por ejemplo, el tema de la cookie, eso es jodido. Porque no se tiene que considerar seguridad. Porque hoy en día es muy fácil que un atacante te robe la cookie y saque los parámetros de cómo se accede. Por eso no es bueno hacer ya las cookies a mano. Es mejor delegarle eso a un framework. Porque ya el framework, pues, tiene los estándares de seguridad y eso ya lo superan a uno, ya de lejos. El desarrollo no es como hace 20 años. De pronto, si aquí hay ingenieros de sistemas o tecnólogos o técnicos de la vieja guardia, realmente el desarrollo hoy en día no es como hace 20 años. Que uno hacía todo. Y hoy en día uno le delega frameworks a algunas tareas. Porque, por ejemplo, año 2005, año 2006, el tema de las cookies uno la hacía a mano. Y las cookies uno generaba una cadena cualquiera y ya. Eso representaba al usuario. Pero poco a poco, a medida que avanzan las aplicaciones, también avanzan los problemas de seguridad y las necesidades de seguridad. Entonces, este soluciona todo ese problema, ¿sí? Bueno, entonces, ya con esto, con uno de los rubros, con roles, pues, cumplo con ustedes el 100% del contenido. Me hubiera gustado de pronto, pues, haberle construido las aplicaciones con roles totalmente. De pronto haber utilizado la información de user para de pronto generar vistas personalizadas. Pero, bueno, considero, pues, que en este punto es suficiente. De todos modos, pues, cuando ustedes utilicen Node.js, lo más probable es que utilicen Heroku. Porque uno puede desplegar en Node.js una aplicación en Heroku. Creo que de pronto la falla fue, bueno, que de pronto en la universidad nos advirtieron que el Azure toca pagarlo. En cambio, Heroku es gratis. Si de pronto el próximo ciclo es con un Heroku, ustedes la pueden desplegar y las aplicaciones de Heroku duran un mes, que es lo que ustedes necesitan, básicamente, pues, para el desarrollo. Porque las primeras casi igual van a ser, ¿qué no? Que le explican MongoDB, que le explican Node.js, y ese tipo de cosas. Estoy hablando de ciclo 4 en web. En móviles, si no tengo cómo van a manejar. Sé que van a manejar hot-click, pero no sé cómo, ¿sí? Y ya les toca a ustedes de pronto, bueno, ustedes pueden de pronto, de pronto publicar alguna información sobre los dos ciclos. Supongo que la próxima semana, para que ustedes tengan allí presente. Bueno, muchachones, hago mi último commit de este grupo. Entonces, oficialmente hago el último commit de ustedes. Entonces, bye, bye. ¿Listo? Como es que decía Terminator. Eh, momento. Terminator en inglés. Quiero terminarlo épicamente. Ah, volveré. Entonces, voy a la última fase de Terminator. Entonces, y conmigo, es claro, quiero hacer un cierre bueno. Sí, un grupo genial ustedes. Entonces, merecen un cierre. Volveré. Entonces, get push. Bueno, muchachos. Entonces, allí, ya ustedes lo tienen con todos los jugueticos. ¿Sí? Entonces, vale. Ya, una pregunta, dime. ¿Alguien preguntó? ¿Alguien dijo algo? I come back. Pues, supuestamente, internet es, it will be back. Es la frase asociada al actor Buenos Aires, que utilizó en 1984 en la película Terminator. Sí, hasta la vista, baby. Creo que era la, creo que era la, la del cómic, la verdadera. Creo que era hasta la vista, baby. Bueno. Sí, esa era la de matar. Esa era la de matar, sí, hasta la vista, baby. Bueno, ya que estoy como alegre, entonces, pues, tengo que hacerlo. Hago un cambio pendejo. Bueno, aquí cierro con ustedes. Deben que quedar totalmente a su disposición. Igual, esos repos pueden ser parte de mi repositorio, así que yo no lo voy a borrar, porque, pues, se hace parte de mi catálogo como, como programador también, ¿no? Pues, soy docente, pero soy del ingeniero de sistema y, bueno, me ha fortalecido el catálogo de tecnologías. Entonces, bueno, muchachos, ahí queda el último repos. Bueno, entonces, aquí ya damos por cerrado. Entonces, voy a detener la grabación aquí, porque esto lo voy a subir. Lo que viene, no lo voy a subir. Voy a subir. ¡Gracias!